La experiencia es estupenda, lo hemos pasado muy bien. Es un programa que gira en torno a la música, que era la condición que queríamos poner todos para participar en este programa. Unos amigos haciendo música, no se puede pedir nada más. Pues realmente me convencieron cuando me di cuenta de que era un programa dedicado a la música, que dignifica la música y que podía además generar nueva música, que es lo que hemos hecho. Ha sido llevarnos canciones de otras grandes canciones a nuestro terreno, con nuestro sello, lo cual produce nuevas canciones en el fondo. O sea que es un programa que ha permitido que nos hagamos más amigos de los que ya éramos, muchos de nosotros, pero además nos ha permitido generar nueva música, aportar nuevas canciones al panorama musical español. Ha estado todo muy bien, lo hemos pasado genial. Realmente emocionado, ha habido momentos en que me he quedado boquiabierto, y eso que yo tengo la boca muy grande, escuchando a algunos de mis compañeros haciendo canciones de Nacha Pop o de Rico, y realmente diciendo, ojo, esta canción que compuse hace tantos años, cuando tenía 19 años, y ahora en la voz de alguien tan experto y con una carrera tan desarrollada, se convierte en otra gran canción, y bueno, pues no dejas de sentir, es como una medalla que te están regalando.